Hola, hola, soy Temporal72 y bienvenidos al segundo episodio de... TEMPORAL REACIONS Yeah Bueno, acá comienzo, o más bien continúo, mi viaje por el K-pop Yo vi que ya me hicieron algunos comentarios en el que ya había hecho Entonces voy a seguir directamente el primer comentario que me hicieron Este es de Francisco Ríos Muñoz Y él me recomendó escuchar una banda que se llamaba Dreamcatcher Dijo que sentiría que me gustaría, entonces estoy intrigada Él me dijo que podía escoger entre Chase Me y Goodnight Que ambas son chéveres, ambas son buenas Entonces Goodnight fue la primera que me apareció Entonces vamos a hacer esa de una buena vez No se les olvide suscribirse al canal si les gusta este tipo de videos Díganme qué opinan en los comentarios Y bueno, empecemos de una buena vez con esta reacción Esto es Dreamcatcher y Goodnight No sé qué esperar Ah, algo curioso que él me dijo es que esta es una banda de chicas Puede que sea un sonido distinto por eso Pero bueno Empieza un poco creepy Esa melodía Yo creo que van a usar esa melodía más adelante En la canción A ver qué pasa Bueno, esa es la melodía del riff Escena todo Escena épico Esa cortecita electrónica me gusta El tono de esa guitarra está muy bien Algo que me está gustando mucho esta canción es que es muy anímica Tiene mucha energía De hecho suena mucho como un opening de anime A mí me gusta mucho el anime por cierto Se siente como No sé, hasta es mejor que alguno de los openings de Naruto del final Sí, como de algunas de esas sagas épicas En las que va a pasar algo de pronto en la guerra ninja O en alguna aventura de One Piece O de las últimas sagas de Bleach Sí, la verdad suena mucho eso Está muy chévere Me gusta el resto del tono de la guitarra Suena un poco entre Es decir, tiene una alta distorsión Y suena como entre hard rock y metal La verdad es una guitarra con harta ganancia Pero suena muy limpia Suena muy chévere Todo está muy bien mezclado Me gusta también el cortecito electrónico que hicieron al inicio Cuando estaba la melodía Y después al entrar al verso de Hicieron como un corte musical bien electrónico Lo usaron bien chévere Y bueno, vamos al coro Bueno, eso está más poperito pero está muy pegado Y bueno, también tiene el bailecito El riff otra vez Volvieron a hacer un corte electrónico Muy chévere Me gustó mucho Quiero escucharlo otra vez Pero entonces volvieron a utilizar el mismo riff del verso Para hacer el corte O sea, fue muy chévere Este verso está como más rápida Y ese armónico de guitarra Y otra vez el riff Lo chévere es que es muy distinto el primer perro Hicieron una variación muy chévere Y otra vez entre coros Se miente con una pita así Está muy pegado a sus melodías No, ahí no va Ahí creo que Sí, está muy pegado a sus Vamos, rip de guitarra Ah, creí que iba a dar un solo de guitarra Pero ese breakdown todo relajante Uy, esa cara que me tiraron ahí Me tiraron como una cuerda mayor Toda bonita Ay, chévere Y ahí le metieron un efecto como así Para como de uno de cada uno de cada uno Que es como un filtro Uy, ahí cambiaron un poco la melodía Y ahí le metieron otro Ah, se acabó Ah, no se acabó Que sigue ahí Pero es que la misma melodía del inicio No la volvieron a usar Ay, es esa Esa es la melodía De la cajita del inicio La misma del riff, del comienzo Bueno, supongo que Sí, el video empezó un poco creepy Tiene que terminar un poco creepy, ¿no? Uy, la verdad Esta me gustó mucho más que la anterior De pronto es más Porque es más mi estilo Aunque no sé, digamos, si la anterior Si hubiera ido más por el lado funk Porque ese bajo Ese bajo de la de Stray Kids Estaba muy chévere, la de Backdoor Si se hubieran ido un poco más por ese lado Me hubiera parecido chévere, pero Ya con esto, el tono de las guitarras La melodía pegajosa del coro Que la batería estuviera así todo el tiempo Así como toda anímica Eso se sintió muy chévere Y tiene sus cortes musicales Muy bien hechos Las transiciones Todo tiene su curva Es una Me parece que es una buena canción Y como dije Yo creo que esto Podría reemplazar a varios openings Que no me parecen tan buenos En ciertas cosas de anime Y podría ser un buen opening Para una saga que tenga algo bien épico Me gustó Me gustó La verdad Con esto quedó como curioso Para seguir A ver que me pueden seguir recomendando Y bueno Pues acá en el canal Yo también hago covers Y hago arreglos Si hay alguna que me guste El resto O de pronto Si quieren escuchar algún Algún arreglo O algo así Díganme en los comentarios Si puedo hacer la versión de eso Acá arriba les dejo Algunas Algunas arreglos Y algunos covers Que he hecho Lo pueden mirar también En mi canal He hecho de todo Hasta videos chistosos Como cantando Como Stitch Y cosas así Ah y por cierto Al final de la semana Voy a subir Un arreglo De una canción muy famosa Así estilo muy funk Entonces yo creo Que les gustaría mucho Estén sintonizados Al final de la semana Y bueno Espero que tengan Un muy buen día Creo que eso sería Todo por hoy Gracias por ver Y bueno No se les olvide suscribirse Gracias Los veo en el siguiente video Recomiéndenme más cosas ¡Gracias!